Ellos son los cuatro nominados y su reacción Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues el primero en saber que estaba totalmente nominado era Pepe Gamez Pues sí, aquí como estamos viendo su reacción no fue impactante La única reacción impactante fue la de José Que luego luego se persignó como diciendo, rayos, no sé qué voy a hacer con mi vida Planeamente es como diciendo, me las vas a pagar Madison Y pues Madison, que pues dije, yo voy a estar nominada Así que, para qué reacciono, para qué algo diferente Si de todas formas yo siempre estaré nominada Y pues sí, Madison, desde el punto de vista que todos sabemos De que todos tenemos, es que sí está interesante ¿Por qué? Como sabemos, todo se viene muy, muy potente Todo se viene muy interesante Y todos están muy problemáticos Ahorita están pasando muchas emociones No entiendo, nadie está soportando estas nominaciones Están llorando, no sé por qué, si ni siquiera salen nominados Y pues está difícil la nominación Chicos, pero se va a ir un hombre Todos sabemos quién No necesito darles explicaciones Porque pues está muy obvio Y pues al final de cuentas está bien Así es la casa de los famosos tercera temporada La verdad sí necesito que se suscriban Compartan y le den like Para más contenido de la casa de los famosos tres Nos vemos en un próximo video Chao, chao